Bueno, me voy a matar porque estuve grabando y habré estado grabando, no sé, 10 minutos y me di cuenta que estaba grabando por el audio desde la cámara y no estaba grabando por el audio de la computadora entonces la concha de madre, cuando me di cuenta dije soy un pelotudo y efectivamente, soy un pelotudo, me cansé de hacer videos o sea, básicamente ya estoy harto y no quiero hacer más videos quédate que te cuento a qué me refiero con esto y también, bueno, hay cambios obvios en el canal así que te quiero explicar qué onda con todo eso primero que nada sé que no soy nadie, sé que tengo pocos suscriptores y toda la bola, qué sé yo pero bueno, no importa, este video es más que nada para mí, no tanto para ustedes pero quiero dejar asentado esto porque es como el cambio, ya, como verán, ya no soy más Libro por los pibes, ahora soy fibito este video quiero que esté dividido en tres partes, el cambio, el presente y el futuro pero bueno, ahora voy a eso primero, antes de entrar en toda la bola, quiero decirles que, bueno, nada claramente como se darán cuenta, este canal dejó de llamarse Libro por los pibes para llamarse fibito ahora le voy a explicar por qué es como complicado, ¿no? esto de hablar frente a la cámara, como que me cuesta un montón como que siento que me miro ahí y digo, mmm, qué raro esto, no sé como también complejo porque siento que es mucha exposición y no estoy acostumbrado a esta exposición y en pedo, utilizo palabras que nunca utilizaría en la vida como por ejemplo, utilizo, ¿por qué carajo dije utilizo? no sé pero bueno, es medio raro, como que esto me, no sé, me deja ahí, como que me pone una cosa en la vida que dice, ok, Walter, tenés que agarrar y hablar de una manera distinta es medio complicado, supongo que es, como dije, demasiada exposición también me da, no sé, cagazo de subir un vídeo y que algún día me encuentre alguna persona en el laburo no sé por qué me da cagazo, tipo, ¿quién importa? o ¿qué significa? no significa nada pero bueno, no sé, es como mambos míos y cosas que me preocupan pero bueno, no importa, vamos a pasar con el vídeo, vamos con el cambio que sería la primera parte ¿por qué me cambié el nombre de Libros por las Pibes a Fibito? bueno, primero que nada, digo mucho primero que nada ustedes no tienen ni idea la cantidad de veces que edité en este vídeo el primero que nada Fibito era el nombre de un gato que yo tenía, un gato negro y que era muy hermoso y lo quise un montón, pero bueno, ya no lo tengo más entonces, no sé, ese nombre quedó y lo utilizo de tag para todo tipo de nickname o sea, como a un ser conchas le interese decirle bueno, así, lo utilizo para jueguitos, lo utilizo para... jueguitos no, así, básicamente para jueguitos siempre que me busquen en un juego soy Fibito de hecho en Steam mi nombre de usuario es Fibito o cuando juego Valorant también es Fibito bueno, así, todo lo que es relacionado a juegos es Fibito pero bueno, hay una razón más allá de eso hay una razón más allá del cambio de nombre y toda la bola y es porque me cansé de hacer vídeos me cansé de hacer vídeos informando, básicamente esa es la razón principal no tengo más ganas de hacer vídeos en donde te, no sé resuma un libro, donde te resuma un evento histórico o todas esas cosas, digo me gustan, sí, me encantan, me apasionan un montón me llenan de vida, no sé yo hablo de esas cosas en líneas generales en mi vida cotidiana pero no tengo ganas de hacer más eso ¿por qué? primero que nada porque siento que ya tengo el primer canal que es de arte y tiene como 100.000 suscriptores bueno, no es una locura, pero es algo y ahí siento que está más enfocado a esta parte académica o qué sé yo, no sé o sea, tampoco es que es muy complicado que digamos, también el libro por los pibes era mucho más fácil de entender y de arte es un poquito más complejo no, no es más complejo, es más serio capaz pero bueno, me pasa eso entonces digo, ok acá no tengo más ganas de hacer eso no tengo más ganas de que sea una sombra del primer canal y hablar de cosas como un tono un poco más relajado y qué sé yo, no, no, no tengo ganas de que sea algo totalmente distinto y acá viene lo del cambio del nombre ¿por qué ahora soy figuito? porque quiero adoptar básicamente esa personalidad bueno, no sé si es una personalidad o lo que sea lo que quiero hacer es básicamente mostrarme más yo tengo ganas de que me conozcan no importa si después no me quieren conocer o lo que sea no sé, no importa es algo que yo quiero hacer algo que yo me quiero mostrar algo que yo me quiero abrir entonces digo, ok quiero ser figuito porque lo que quiero hacer básicamente es mostrarles a ustedes cómo soy yo que es algo que me gusta un montón de hecho prendo la cámara me veo ahí y, no sé me cambia totalmente la voz me cambia totalmente las palabras que utilizo para hablar para dirigirme a ustedes o lo que sea no sé, es como que me gusta un montón la naturalidad es bastante complejo no sé si a ustedes les pasa pero prueben, tipo pónganle una cámara grábense y fíjense si no sé si se imaginan que es subiéndolo a YouTube o subanlo a YouTube no sé, hagan lo que quieran pero digo exponerse mostrarse al mundo así que te encuentre alguien que te conoce o que no te conoce o no sé es como medio complicado o capaz para mí o capaz yo lo hago complicado eso puede ser también pero bueno, no sé a mí me resulta bastante complejo ¿qué viene con todo esto de la nueva identidad de ser figuito y qué sé yo? ¿y qué es esto de querer ser yo justamente? bueno, nada básicamente quiero hablar con ustedes como lo haría con un amigo entonces yo cuando hablo con un amigo o amiga o lo que sea me la paso hablando de libros de películas de cosas no sé, etcétera las mil cosas que sean tipo de las boludeces que ven acá como historia o libros o todo eso pero con un tono mucho más tranqui o sea, no siento una necesidad de andar leyendo algo y comunicándoselo sino que es como tipo bueno, y si tiro forrada tiro forrada me chupa un huevo total es como que estamos hablando en intercambio entre amigos de joda y no joda y serio y no serio y bueno, no importa cosas así entonces lo que quiero lograr básicamente es eso es esa naturalidad que me cuesta un montón y que no sé por qué no la puedo lograr es como que algo que quiero empezar a practicar así que por eso nada, pongo una cámara ahí y estoy tratando de hablar frente a la cámara en un ejercicio totalmente de, no sé perder la timidez o qué sé yo no sé qué me siento muy pelotudo y yo no tengo 30 años pero bueno ¿qué quiero hacer entonces ya que me cansé de informar por así decirlo? y bueno, lo que quiero hacer es básicamente dividir este canal en tres grandes partes ¿por qué tres grandes partes? porque son las tres partes que a mí me gustan que me encantan y que me conforman como persona obviamente hay muchas más pero digo principales que quiero tratar acá en el canal la primera es las películas la segunda son los libros y la tercera es la música son esas tres cosas de las cuales les voy a empezar a hablar en varios videos que de hecho ya empecé a cambiar los videos viste que no o sea no estoy haciendo más videos sobre los resúmenes de qué sé yo el saboso de los Baskerville o Fahrenheit 451 no, estoy haciendo más videos como tipo el primer libro impreso o el primer cómic de la historia no sé entonces esos son boludeces que a mí me gusta buscar que tipo que a mí me interesan son pelotudeces que digo ah ok a ver qué onda con esto estaría bueno saberlo entonces lo busco y se los comparto es una boludez pero a mí me interesa entonces digo bueno quiero empezar a hacer videos más de ese estilo e incluso ahondar un poco más tipo cosas que a mí me llaman la atención o que a mí me gustaron cuando leí algún libro de historia o algún libro de lo que sea o vi una película de lo que sea no sé no me importa ahora pero sobre todo lo que quiero dejar de hacer que es lo que estoy viendo ahora es leer un guión estoy podrido de leer guiones y de hacer guiones estoy pero cansadísimo ya no me da más la cabeza para hacer guiones y que aparte yo soy una persona que bueno laburo todos los días nueve horas entonces no tengo tanto tiempo para hacer guiones porque si no no sé tengo tres canales y mucho no me da sinceramente tengo de arte tengo este que ahora es fibito antes era libro para los pibes y tengo pixelito que sería el nuevo canal de jueguitos gaming y toda esa cosa que me interesa un montón esa sería otra parte que hablaría también acá pero bueno como ya lo didí en ese canal lo voy a hablar allá no lo voy a hablar acá pero a mí me gustan un montón los jueguitos también es algo que me divierte y que me llena la vida también o sea me paso jugando jueguitos así como me la paso leyendo y mirando películas son parte de todas las cosas que hago y que me conforman también como persona o lo que sea así que nada básicamente ese es el porqué de todo esto y ese es el cambio que estoy explicando o tratando de mostrar no sé ahora viene la parte de el presente bueno actualmente como dije tengo un montón de laburo laburo nueve horas estoy tipo en relación dependencia obviamente toda la hora que se yo de hecho si alguna vez alguien me ve acá me va a dar un montón de cringe no sé un montón de cosas por favor si me ven fingen demencia fingen demencia no sé hagan lo que quiera pero no si me ven no me conocen tipo no soy yo no soy Walter soy otra persona that wasn't me that was Patricia lo que sí tengo que practicar igual un toque es hablar mejor porque siento que en la vida diaria yo hablo como hablo qué genio hablo como hablo no digo hablo como hablo y la gente me entiende pero hablo muy rápido y hablo muy cerrado hablo muy para mí entonces acá capaz es también una buena oportunidad de practicar eso de no hablar tan rápido de abrir un poco más la boca y que se me entienda porque si no la verdad que es medio imposible y alguna boludez más también como tratar de no sé lidiar con la espontaneidad o con esta cosa o no sé tipo saber manejarme más en vivo con alguien y eso porque la verdad que me cuesta un montón y esto lo siento como si fuera en vivo pero me cuesta un montón pero bueno volviendo al presente también así como tengo un montón de laburo también estoy estresadísimo con mucha ansiedad y mucha boludez y qué sé yo porque claramente cargadísimo el laburo más los tres canales que quiero que crezcan sinceramente quiero hacer contenido para los tres canales pero es complicado tengo o sea no son solo los tres canales sino que también tengo los tiktok esos canales el instagram ese canal el facebook ese canal y bueno un montón de cosas que yo quiero proyectar y crecer y toda la bola pero es complicado porque son muchas cosas que se agregan al laburo que ya tengo así que la verdad que no y que bueno en algún momento también necesito tener un tiempo libre porque sinceramente si no me pega un tiro así que medio complejo eso así que en ese sentido ahora en el presente bajarle la intensidad a los guiones me parece como clave entonces ahora no estoy leyendo un guión estoy mirando la pantalla eso cada tanto obviamente cuando miro acá no estoy viendo la pantalla pero leo la pantalla más que nada para buscar unos como puntitos que me dice tipo bullet points o como mierda al concha le quieran decir no sé tipo listita y eso me ayuda me ayuda a por lo menos tener un cierto hilo y no irme por las ramas porque me suelo ir por las ramas y ahí divago derrapo como la puta madre pero bueno ya habrá tiempo para eso y saber controlarme mejor con todas esas boludeces pero bueno prefiero tener esto prefiero tener tipo como puntitos un punteo o lo que sea e ir guiándome y no tener que escribir todo un guión porque a veces tardo mucho tiempo en escribir un guión tardo demasiado tiempo estoy haciendo boludeces con las manos hace rato así tipo como pelotudo y la verdad que no sé es como justificarme ya encontraré alguna manera de ser un poquito más natural igual muevo las manos naturalmente pero es raro ahora lo estoy haciendo como forzado pero bueno no importa cuestión que lo que digo es que no quiero tener un guión así fijo tener que tener que leerlo no sé cuatro o cinco páginas porque la verdad que es un pijazo es un pijazo tener que hacer el guión es un pijazo tener que leerlo al pie de la letra obviamente que hay cosas que necesito tener un guión si eso lo entiendo y no me jode pero no sé capaz que sea la mitad y antes tenía el 100% del canal guionado y ahora no no sé no me importa pero ya bajar la intensidad me parece un golazo por otro lado también ahora actualmente lo que quiero hacer es darle bola a las comunidades como verán voy a estar publicando más en la parte de comunidades justamente quiero interactuar más con ustedes quiero no sé generar más una comunidad quiero más que me conozcan y conocerlos a ustedes y Torabol y qué sé yo y generar algún sentimiento ahí de bueno buena onda o lo que sea tipo un canal al que quieran venir para no sé lugar seguro y boludear y charlar de pelotudeces así como todas las que acabo de decir y que me gustan así que por eso es que quiero hacer eso de crear la comunidad y empezar a darle más bola ahí también le creé un Instagram a esto un Facebook y estoy pensando en algún futuro no ahora porque la verdad que ahora no me da la cabeza pero en algún futuro quiero crear como un Discord que lo que haga es como combinar todos mis canales los tres canales que tengo combinarlos ahí y que ahí tengan tipo noticias de bueno cuando subo video qué sé yo armar boludeces jugar también si les gusta jugar o armar no sé un tipo de club de lectura o mirar películas o no sé un par de boludeces así tipo crear un servidor de Discord copado en donde confluyan digamos los tres canales pero bueno eso como más a futuro no sé cuándo pero a futuro y bueno justamente ya estoy hablando a futuro pasemos a la parte a futuro en realidad tendré que haber hecho así en cada parte tipo cambio presente futuro no sé una cosa así Dios qué pelotudo que soy bueno no importa digo también mucho pero bueno eso también no sé cuántas veces lo voy a tener que editar acá en el video ya voy como 13 minutos después veremos cuánto dura este video pero voy como 13 minutos bueno y con respecto al futuro nada básicamente está enfocado en eso en crecer tanto en números de suscriptores y toda la bola pero en crecer más ¿cómo decirlo? de la mano de ustedes o sea que que no sean un número porque básicamente hoy en día yo creo que los 20.000 suscriptores que están acá están de buena onda y se los agradezco un montón la verdad que nada son unos grosos y toda la bola pero si somos sinceros tipo no hay suscriptores recurrentes del canal ¿qué quiero decir con estos suscriptores recurrentes del canal? suena medio raro no sé a lo que voy es que la gente viene se suscribe porque le gusta hacer un video porque este video lo ayudó a terminar la secundaria qué sé yo o aprobar un parcial o un examen cualquiera de la secundaria o la universidad o cualquier pelotudo es así y nada y dice bueno me suscribo de buena onda porque el chabón me ayudó pero o sea sinceramente no me sirve mucho eso lo que yo en realidad estoy buscando es gente que quiera venir a ver videos y que se quede entonces digo por eso tengo que cambiar también el contenido por eso también quiero ser más yo por eso también quiero hacer otras pelotubes porque sinceramente ¿quién estaría esperando? oh no mira este chabón sacó el resumen de 1984 fuá vamos a verlo claramente no en el mundo de los libros no es como las películas qué sé yo te lo resumo saca un resumen de lo que se le canta el orte bueno ya está tiene un montón de visitas porque claramente te lo resumo pero a mí no me estaría pasando y mucho menos con libros si yo le empiezo a hablar capaz de un libro en resumen que a mí me encanta como no sé cuando Río suena Joe Landell que me parece una novelaza encima es tremenda uno de mis libros favoritos de no sé terror o novela negra novela negra es no importa señalo allá porque allá está la biblioteca bueno no importa cuestión que a lo que voy es si yo hago un libro un video así a ustedes les va a chupar un huevo sinceramente no les va a interesar venir a ver a mirar sacó un resumen o emocionarse por un resumen sí capaz dos o tres personas pero la mayoría no entonces lo que quiero lograr es eso que gente quiera venir a ver los videos porque diga ah mira a ver qué saco este hoy y bueno me interesa y listo entonces ya no quiero hacer más ayuda escolar para eso está de arte ahora en este en este canal es otra cosa ya no es más ayuda escolar y en el tercer canal vayan a suscribirse no sean forros suscríbanse a Pixelito porque voy a estar jugando a pelotubes si hablo de Half-Life o no sé también tengo pensado hacer cosas de Valorant porque me gusta bastante el Valorant y nada no sé de hecho ahora estoy tratando de llevar a Riot estoy en inmortal pero está complicado bastante complicado pero bueno no importa esos son datazos aparte así que nada básicamente esa es la razón del video también lo que quiero hacer en alguna especie de futuro no tan lejano no sé depende de cómo me da el tiempo porque sinceramente en cualquier momento no se ve así que sí logro todo esto es joya pero lo que quiero hacer también es combinar todo esto con streams en el canal de Jueguitos voy a hacer mucho más streams obviamente porque Jueguitos entonces se presta para hacer streams pero acá también quiero hacer streams quiero no sé qué sé yo así pinte como dije mirar una peli o leer un libro en conjunto o hablar de música o hacer lo que se nos cante el orto eso obviamente al principio les voy a hablar de la música que me gusta pero también me gustaría escucharlos a ustedes y leer las cosas que ustedes tienen para recomendar y pelotudezas si sean películas música o libros o no sé seguramente en algún momento algo más se me vaya a ocurrir pero bueno por ahora eso yo quiero que esas tres cosas sean como las grandes áreas del canal también lo que quiero hacer a futuro es darle más bola a las redes sociales pero bueno eso es como complicado hoy tampoco un poquito así que nada copate si ves este video y anda a suscribirte o seguirme en instagram en twitter en facebook y en todas esas cosas y principalmente acá en la época es donde más me interesa que me sigan así que resumiendo todo esto básicamente es algo así como que no me conocen y quiero que me conozcan antes hacía contenido académico o contenido que ayudaba a gente de la escuela tipo ayuda escolar y ahora ya no quiero hacer más eso ahora quiero mostrarme yo y ser yo básicamente ahora quiero hacer más contenido en donde pueda mostrarme yo y ser más libre ser más creativo y poner más pelotudeces y darle más bola a la edición y cosas así que se yo no sé jugar con muchas de esas cosas pero bueno es complicado me trabo un montón igual yo sé que también en la vida diaria me trabo un montón pero acá es increíble tipo es increíble lo que me trabo y lo que cambio la forma en que tengo de hablar y en que tengo de comunicar porque elijo mejor las palabras supongo lo cual me crea como un delay en la cabeza una interferencia ahí que me cuesta un huevo y sobre todo hasta ahora que ya es de noche esa sonda a las 11 de la noche estoy grabando este video y estoy cada sueño sinceramente hoy me levantan a las 6 de la mañana para laburar y probablemente sea así siempre porque así es lo que hago siempre en mi vida pero bueno nada eso así que nada básicamente ese era todo el video espero que se copen y les guste esta nueva etapa de Ex Libros por los Pibes ahora fibito nos vemos